Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no podía la carga agobiante Seguirla llevando Cual Pedro gritando Auxilio maestro Ven dame la mano Dijo de seguro Y estaré a tu lado Venid a mi todos Los que estéis cargados Cansados del mundo De andar navegando Me ha dicho mi gracia La fuerza me aumente Desea bastante Para que así pueda Seguir adelante El Cristo de gloria O sigue llamando Quien es compasivo A los abatidos Seguir consolando Por eso confiado Al mundo proclamo Venid al maestro Traed vuestras ruitas Seréis ayudados Venid a mi todos Los que estéis cargados Cansados del mundo De andar navegando Me ha dicho mi gracia La fuerza me aumente Desea bastante Para que así pueda Seguir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!